¡Muere pinche Wallet! Ahora tiré un ultima combat No puedes quedar diva, porque traigo sombra No podemos atacar desde aquí No te expongas mucho No te expongas mucho No te expongas mucho Yo voy a tener que cambiar Si nada, si la moto Por ahí no ha sido mierda Si porque estaba nada mas yo y ya no tenia mucho vida No mami ya volvió arreglado Voy a tratar de quitarle a los healers Es lo unido que voy a hacer Para que no tenga tanta vida O no sea tan injusto O la virja Que bueno Deja de ir por sus healers Tengo que irme A la verga, caí encima de lo que... Muerto No, no dejes que capturen, junto no Te he morido, mi amor Nooo Yo no me rindo Verga, son tres No, no se lo peguen No, no se lo peguen Muerto No mames, si lo he curazado Qué pendejo Tú puedes ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Estoy fumando ¿Por qué me quiero? Natalio ¿Qué es eso? ¿Quién te va a quedar? Vamos a ir, pero... Desde hace rato estás Ahí está De ninguna manera A mi nada ya me trapa Debo irme Debo irme Mierda le pasa Si tú te hubieras metido aquí, no veías a nadie, mejor tienes que ir afuera Estaban todos para los matar Ajá, por eso no te hubieras metido, nomás estabas tú Me voy a marear punto y ya se va a perder Voy a marear punto y ya se va a perder No te metas tanto porque la Moira no te da para healerte Es que se lo pasa Si No te metas tanto porque la Moira no te da para healerte Es que se lo pasa En la Lamaggio Si T En la Lam produce En la Lam Energía Esaling El El Si Taino Sopi está en riesgo Ayuda a la orilla Ah pensé que traigas tu mecha Traigo micro Dije mecha Ah perdón Pensé que traigas tu mecha Para que ayudaras a la orilla No mames si me mata Esa mamada Que buena Ah perdón Suelta la Ok Ok ¡Suscríbete! 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 ¿No está nada? Nooo, nooo Hacia nada no estaba No, pues ya lleva un ratote ahí Quiero que se le hagan más rápido todos los pasillos Mierda me he metido más Ya tengo casi milche también Ya tengo milche No, no, no. Tengo que irte a caer Bueno. A esta claimed toman ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Siempre que vas a una Saria y ver que Toquepo está haciendo mucho daño, a veces no está necesario hacer counter. Ya sabes que de pronto Toquepo no está haciendo daño y le están haciendo más daño a la Saria.